¿Qué es el Centro de Estudiantes? Después están las comisiones, voy a explicar un poquito lo que es esa parte del Centro de Estudiantes Bueno, se divide como por áreas temáticas en realidad Está la comisión salud mental, género y diversidad, está la comisión carrera Bueno, también hay unas que son puntuales, como por temas Como por ejemplo, ahí hablamos mucho del tema de no la baja Que cuando estuvo en 2014 fue un tema, como que había que mover muchas cosas, hacer un montón de actividades Y bueno, esa comisión se encargó de esas actividades También el año pasado, por el 6% y todo lo que fue el presupuesto Hubo una comisión que se encargó de eso Y se organizaron talleres, charlas, paneles Bueno, un montón de actividades por respecto a ese tema Y bueno, también está Asuntos Gremiales Que es la comisión que yo el año pasado estuve participando en Yo soy de la generación 2015, que es mi segundo año Y bueno, el año pasado hicimos bastantes actividades Que por suerte hubo atendido a bastante gente Sobre, bueno, como ya dije, la temática del 6% También cada comisión participó también en un montón de actividades Sobre la ley de salud mental Pero ya me quedo un poco lo que es la medida de avanzar a la carrera Y bueno, para un asunto Gremiales También hacemos actividades como las fechas importantes Como el 14 de agosto, con la marcha también del silencio De los trabajadores Como para poder informar y también acercar a la gente a los que se desean Bueno, yo personalmente me parece que el Centro de Estudiantes Es una forma muy buena de poder acercarse a la facultad De una forma como para conocerlo Conocer lo que es y cómo funciona Y poder incidir en eso activamente Poder conocer qué es lo que pasa, por qué pasa Y como decía en el video, si hay algo que no está bien Si no nos gusta, poder tener una voz y decir No está bueno y proponer Además también es una forma de conocer gente Y no sentirse tan aislado Que a veces en una clase de 300 personas es como Qué abocada, no sé qué Y bueno, para eso está muy bueno Y nada, creo que es una forma de conocer El nexo con la facultad De poder participar Y tal, por eso creo que está muy bueno Ahora Bien, bueno, en realidad como planteaba Emi Sobre las comisiones Un poco yo también contar que Que la comisión de base en la que participo Es la comisión de género y diversidad Que bueno, el año pasado se encargó De realizar diversas actividades En torno a distintas temáticas Particulares Como fue la marcha de la universidad Como fue la marcha de De noviembre Contra la violencia doméstica Ahora hicimos una Una intervención en la facultad Del día de ayer sobre el 8 de marzo Y bueno, también Ir generando distintas actividades en ese tema Para poder cambiar un poco la realidad Es parte de lo que trata de hacer el centro de estudiantes En las distintas comisiones en las que trabaja Hoy el compañero que dijo que vino de Perú Planteaba que la universidad de Uruguay Se diferencia de otras universidades del mundo Por la posibilidad de llegar A una universidad que es gratuita Que tiene libre acceso Y que nos da toda la posibilidad de estudiar Bueno, otra de las diferencias Que entiendo también que tiene esta universidad Respecto a la mayoría del mundo Es sus raíces latinoamericanas Que vienen desde hace mucho tiempo De la reforma de Córdoba Que bueno, más adelante lo estudiarán Es parte del programa de referencia al 1 Iniciación al universitario Que sentó las bases de una universidad cogobernada Lo que quiere decir que una universidad cogobernada Es que en la dirección de la facultad En la definición de los planes de estudio En la definición de los programas Y en todas las definiciones que hacen A la política de la facultad Participan la decana Los docentes, los egresados y los estudiantes Y eso es una responsabilidad bastante grande Porque implica organizarse Para poder llegar a esos espacios de otra manera Para poder llevar a otras posturas Y para poder incidir realmente En lo que es nuestra formación diaria En ese sentido la facultad está dividida En tres espacios distintos Que son el consejo Que es el espacio resolutivo De mayor importancia, digamos El claustro Que es un espacio desniderativo Asesor del consejo Que además le corresponde La elección de decano de cana Y bueno El asesoramiento de determinadas discusiones Y la opinión sobre los planes de estudio Y después está La asamblea general del claustro Que es a nivel universidad A nivel central Que vendría a ser lo mismo que el claustro Y que a su vez elige El rector de la universidad Y los representantes del CDC Que es el consejo de la universidad Es un lugar donde nosotros Tenemos la posibilidad De incidir realmente Y para eso es importante organizarse Y participar del centro de estudiantes Y de las distintas lugares Porque además en la facultad de psicología Tenemos las comisiones directivas De los distintos institutos De psicología clínica De psicología social Etcétera En la que también podemos formar parte Y la comisión carrera Que son dos espacios cobernados En los que podemos incidir como estudiantes Pero para los cuales es importante La participación estudiantil Para poder dividirse bien Y poder incidir realmente En otro sentido También contar un poco brevemente Que bueno El centro de estudiantes Está federado En la Federación de Estudiantes Universitarios Que es la organización Que nuclea A todos los centros de estudiantes De la facultad Que funciona quincenalmente Un consejo federal Con representantes De todos los centros de estudiantes Que es el órgano O sea El órgano máximo Resolutivo Es la convención de la FEU Que funciona cada dos años Después viene el consejo federal Y después viene la mesa ejecutiva Que es el lugar donde nos juntamos Los estudiantes de todas las facultades A discutir Y aportar a las discusiones Que hacen A la vida universitaria Y a la vida social del país Que también entendemos Que es importante Poder participar Para el centro de estudiantes Desde mi postura personal Te da la posibilidad De crecer y formarte muchísimo Y de que la facultad O sea De pasar por la fuerza De ser parte de la facultad Y no pasar por la facultad Eso es un aprendizaje Muy valioso Que se da en constante diálogo Con los docentes Con los funcionarios Con los egresados En la construcción De lo que es la facultad Y que a la larga Te va a servir Para muchas cosas Y además Genera vínculos Muy fuertes Que te permiten Transitar El recorrido Por la facultad De otra manera En realidad Bueno era un poco eso Lo que queríamos decir Los invitamos a todos El 14 Ahora El primer día de clases El 14 de marzo Vamos a hacer un toque Con actividades Y todo A partir de las 5 Si me equivoco Ya está Las 7 Perdón Me aclara Van un toque Van a ver bandas Algo para comer Tomar Va a estar bueno Y una forma de acercarse también Es con mucha gente Ah Y también Los primeros días de abril Ya se está empezando A organizar Un baile Que se va a hacer Que puede Todos ustedes Y todos los amigos Que quieran también Y ya están Totalmente Bienvenidos a eso Y bueno Que tengan un buen Concurso de facultad Les deseamos lo mejor Y cualquier cosa Estamos a las órdenes En el centro de estudiantes Por si no saben Entrando en el espacio Como no está en la biblioteca Pero a la derecha Y ahí van a ver Que dice Seu Bueno Bienvenidos Aplausos 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 Aplausos